Más de 80 familias que han sido afectadas por la marea alta y viven en la zona costera del municipio de Jucuarán, en Usulután, fueron beneficiados con la entrega de toldos y materiales para proteger sus viviendas. Pues allí lo vamos a utilizar, vamos a ocuparlo donde lo necesitemos. Pues nosotros como hemos sido bañados por la marea, pues yo sé que está bien lo que están haciendo por nosotros. Este importante donativo es realizado por Cruz Roja Salvadoreña en alianza con la Alcaldía de Jucuarán y la Dirección de Protección Civil. Este pues va a ayudar un poco, digamos, a mitigar lo que es la presencia de las lluvias, a poder minimizar el impacto hacia las familias, a sus viviendas, a sus bienes que cada una de sus familias posee en sus casas. Los pobladores se ven afectados constantemente con este tipo de fenómenos, por lo que el donativo les permitirá paliar un poco la problemática. Una situación bien difícil porque tenemos que salirnos de aquí para buscar un lugar a donde irnos porque como todo se llena. Debido al fuerte oleaje, las autoridades monitorean constantemente el comportamiento del mar y de esa manera salvaguardar la vida de las familias que viven en las zonas costeras del país. Araceli Cedillo, Telenoticias 21.